Venezuela, él es Wister, la Bispo García de Mexicali, Baja California Él es Raúl, el Chino Este Tú primero Raúl Tú primero Raúl Márquale, márquale, márquale Hay que trabajar Raúl Hay que trabajar Raúl No te paren, no te paren Otra vez, otra vez Otra vez Arriba Raúl, otra vez El primero Raúl Me engaño, me engaño Vamos El primero Raúl Márquale, márquale, márquale Hay que trabajar Márquale, márquale, márquale Hay que trabajar Arriba, arriba Ahí, ahora con el hombre Venga, arriba Prende ¡The campeona otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Ya estás ahí mijo! ¡Vamos! ¡Píñale, píñale! ¡Abrelo primero! ¡Abrelo primero! ¡A los lados, a los lados! ¡Vamos, vamos a los lados! ¡Pícale, pícale, pícale a Raúl! ¡Pícale, Raúl! ¡Pícale, pícale! ¡Vamos, vamos! ¡Bierre los pies de la gana! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! 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 ...del segundo round... ...de Mexicali, Baja California... ...por lo tanto efectivo que él es... ...Braúl... ...el Chino... ...este...